... Muy buenas a todos. En esta charla, sobre todo, lo que pretendo es resumir las investigaciones que mis colaboradores y yo hemos estado realizando en los últimos años. Bueno, en el año 74, Robert Trivers revolucionó un poco nuestro concepto de las relaciones paternofiliares cuando él formuló su teoría del conflicto paternofilial. Básicamente, esta teoría lo que dice es que cuando consideramos las relaciones genéticas entre padres, hijos, hermanos, nietos, etc., podemos esperar que los hijos están seleccionados para solicitar una cantidad de recursos que es óptima para ellos a sus padres y este óptimo para los hijos no coincide con el óptimo que los padres están seleccionados para entregarle. Esa discrepancia entre lo que los hijos reclaman a los padres y lo que los padres están dispuestos a darle a los hijos es lo que genera el conflicto paternofilial. Desde ese momento, desde que Trivers formuló su teoría, todos los bebés podemos dejar de verlos como esas criaturas adorables que parecen y más bien podemos empezar a verlos como criaturas manipuladoras y malignas, que es lo que realmente son. Bueno, está claro que Robert Trivers odia a los niños y quién no. Desde poco después de ser formulado este conflicto, empezaron a generarse modelos matemáticos para intentar comprender cómo ese conflicto puede resolverse a lo largo de la trayectoria evolutiva. Poco después ya se empezaron a generar modelos como por ejemplo los de Geoff Parker, en los que concluía que para que el conflicto fuera resuelto a nivel evolutivo era necesaria la existencia de unos costes asociados al comportamiento de petición de la descendencia. De manera que al final, ese comportamiento de petición, esos costes frenarían la escalada de ese comportamiento de petición, que iría cada vez a más. Probablemente el más popular de los modelos es el de Charles Godfrey, que aplicó la teoría del principio del handicap para intentar explicar cómo se resolvería el conflicto. Muy básicamente, Charles Godfrey lo que dice es que a lo largo del proceso evolutivo, los hijos solicitarían a sus padres la cantidad que ellos quieren, los padres cada vez serían menos, responderían menos a esa solicitación de los hijos para ser cada vez menos manipulados por sus hijos, con lo cual los hijos irían cada vez aumentando, exagerando la señal y los padres siendo cada vez menos capaces de responder a esa señal. Al final, se llegaría a un óptimo que dependería de los costes y beneficios de la solicitación. En ese nivel óptimo de solicitación es donde los hijos maximizarían su eficacia biológica, de modo que si pidieran por encima de ese óptimo o por debajo de ese óptimo, su eficacia biológica sería menor, bien porque recibirían menos comida de los padres si piden por debajo del óptimo o bien porque los costes asociados al comportamiento de petición les restaría más eficacia biológica de lo que ganarían con el alimento extra proporcionado por los padres si piden por encima de ese óptimo. Durante los años 80 y los años 90, para los ecólogos del comportamiento parecía claro que el comportamiento de petición de los pollos debía ser costoso, de la descendencia general debía ser costoso, de manera que empezó una frenética búsqueda de esos costes. Los primeros que se examinaron fueron los costes de depredación. Se empezó a trabajar sobre todo con pájaros, ya que los pollos permiten muy fácil el estudio de estos sistemas de comunicación padre-hijo y se consideró que las llamadas de los pollos cuando piden alimento deben atraer a los depredadores, efectivamente las llamadas atraen a depredadores. Sin embargo, el coste de depredación tiene una serie de inconvenientes. El primer inconveniente que tiene es que es un coste compartido por toda la anidada y eso dificulta el análisis teórico de cómo funciona en el proceso de comunicación paterno-filiar. Otra dificultad que tiene ese coste es que parece ser que las llamadas de los pollos han ido evolucionando para minimizar la atracción de los depredadores. Por ejemplo, David Haskell, en un experimento con varias especies norteamericanas, encontró que los pollos, las llamadas de los pollos de especies que nidifican en el suelo, cuando eran emitidas atraían, son estas que están en la parte baja de las barras, atraían muy pocos depredadores, tanto si se emitían desde el suelo o si se emitían desde árboles. Sin embargo, las llamadas de los pollos de especies que nidifican en árboles, cuando se emitían desde árboles, tampoco atraían muchos depredadores, pero cuando se emitían desde el suelo, en alguna especie en concreto, sí atraía muchos depredadores. Es decir, parece ser que según nidifiquen en árboles o en el suelo, las llamadas se han ido modificando para minimizar la atracción de depredadores. Todo esto hace que el comportamiento del coste de depredación sea un coste poco satisfactorio para explicar la evolución del comportamiento de petición. Pero es que además, si nos ceñimos al coste de depredación, solo explicaría la evolución en todo caso de las llamadas. Y además parece que lo que afecta es a la forma, la estructura de esas llamadas y no a la intensidad de petición. Pero no explicaría o difícilmente explicaría otros rasgos del comportamiento de petición como son la petición postural o como es la coloración. Se empezó a trabajar entonces en el coste metabólico. Cuando los pollos solicitan alimento, suelen emplear mucha energía aparentemente en esa solicitud, se mueven mucho, se estiran mucho, etcétera, emiten llamadas que potencialmente podrían ser energéticamente costosas. Así que se empezó a medir el gasto metabólico asociado a esas llamadas. Sin embargo, el gasto metabólico, pues en realidad, los diferentes estudios que lo han medido han concluido que no parecía ser un gasto metabólico especialmente significativo. No obstante, ante esos resultados, algunos investigadores sugirieron que en realidad saber si un gasto metabólico es significativo o no es bastante difícil. Es una medida muy alejada de lo que sería la eficacia biológica de los pollos. Y sugirieron que quizá habría que medir el coste en un rasgo más próximo a la eficacia de los pollos, como es el coste de crecimiento. Becky Kilner fue la primera que midió el coste de crecimiento con canarios y efectivamente encontró que cuando ponía pollos de canario a pedir mucho o a pedir poco, recibiendo la misma cantidad de alimento, aquellos que pedían mucho, crecían menos, a pesar de que estaban recibiendo la misma cantidad de alimento que los pollos, que pedían poco. Así pues, este estudio de Becky Kilner parecía demostrar que efectivamente había un coste asociado al comportamiento de petición a través de un reducido crecimiento, de una reducida tasa de crecimiento. Bueno, los que trabajábamos con esto, estábamos muy contentos con este artículo porque por fin parecía que habíamos encontrado el coste asociado al comportamiento de petición que llevábamos buscando durante casi dos décadas. Pero esa felicidad duró poco. De hecho, el mismo año que Becky Kilner publicó su artículo, investigadores de aquí, de la EBD, publicaron otro artículo en el que encontraban que en la tórtola no existía ese coste de crecimiento. Pocos años después se fueron acumulando otros trabajos que tampoco encontraban ese coste de crecimiento en otras especies, como esta golondrina norteamericana, los escarabajos necrófagos, etc. Animados por este misterio es cuando nos juntamos una serie de investigadores y pedimos un proyecto y empezamos a investigar con el ambicioso objetivo de encontrar el coste del comportamiento de petición que estaba perdido. Lo que hacíamos básicamente son experimentos clásicos en los que se cogen dos pollos, a uno se le hace pedir durante mucho tiempo, a otro se le hace pedir durante poco tiempo y se dejaban así durante un tiempo determinado, normalmente un día, les dábamos siempre la misma cantidad de alimento a los dos pollos y finalmente mediamos el posible coste a nivel de crecimiento o de respuesta inmune. Por ejemplo, esto sería un pollo control que en cuanto pide, pues inmediatamente se le da de comer y deja de pedir. Sin embargo, los pollos experimentales, pues los que hacíamos era estimularlos que estuvieran pidiendo durante bastante tiempo antes de alimentarlos. De esa forma hacíamos que esos pollos estuvieran solicitando alimento más tiempo que los pollos controles. Bueno, en lo que respecta al coste de crecimiento, ese coste que parecía una especie de fantasma que a veces salía, a veces no, empezamos a encontrar resultados bastante complejos y que poco a poco fueron un poco arrojando luz sobre qué pasaba con ese coste. En primer lugar, en un experimento que hicimos con pollos de Alcaudón, encontramos ese coste, efectivamente los pollos control crecieron más que los pollos experimentales. Bien, habíamos encontrado ese coste en el Alcaudón. Sin embargo, al año siguiente lo que encontramos fue esto, repetimos ese experimento pero no encontramos diferencias entre controles experimentales en el crecimiento. Como se puede ver, los dos años hubo una diferencia muy grande en la tasa de crecimiento, lo cual parece ser debido al tipo de alimento que le dábamos. Este año le dimos comida para cachorros, que se supone que es una comida muy nutritiva para animales pequeños en crecimiento, parece ser que no lo es tanto. Y este año probamos con otro alimento que era simplemente huevo, una tortilla de huevo, es lo que le íbamos dando a los pollos y ese alimento sí pareció bastante efectivo. Esto ya lo que nos sugiere es que el que haya un coste de crecimiento o no puede estar afectado por algo tan sencillo como el tipo de alimento que reciben los pollos. ¿Por qué esta diferencia en que aquí haya un coste y aquí no? Conforme íbamos investigando empezamos a sospechar que detrás de esto podía estar el estrés oxidativo. Concretamente, muy probablemente, el huevo tiene muchos más antioxidantes que la comida para cachorros y eso es lo que les permitió evitar este coste de crecimiento. Ahora explicaré más adelante por qué creemos que el estrés oxidativo puede estar detrás. En otro estudio con pollos de papa moscas encontramos otro resultado de nuevo extraño, curioso. Partíamos de pollos experimentales en negro y pollos control en blanco. Cuando terminó el día, 12 horas después de empezar el experimento, encontramos que los pollos experimentales habían crecido menos. Es decir, encontramos un coste de crecimiento cuando lo medimos justo antes de que se fueran a dormir. Y a la mañana siguiente, cuando los volvimos a medir, vimos que ese coste había desaparecido. Es decir, el coste era evidente a las 12 horas, pero no a las 24 horas, porque durante la noche los pollos que habían crecido más perdieron más masa que los pollos que habían crecido menos. De nuevo, otro resultado que daba en el mismo estudio, estaba el coste y no estaba. Evidencias sobre qué es lo que estaba ocurriendo ahí las empezamos a encontrar con un estudio que hicimos con pollos de urraca. En los pollos de urraca empezamos a relacionar el comportamiento de petición con la tasa de crecimiento y con el estrés oxidativo. Lo que encontramos fue, en primer lugar, que crecer aumenta el estrés oxidativo. Los pollos que más crecían, más estrés oxidativo producían. No era un resultado nuevo, ya se sabe que crecer aumenta el estrés oxidativo. Pero lo que encontramos también es que pedir también aumenta el estrés oxidativo. El comportamiento de petición parece ser que genera radicales libres y aumenta el estrés oxidativo. Por tanto, tenemos que, si un pollo es obligado a pedir mucho, está en un riesgo de aumentar su estrés oxidativo. Y una medida que puede tomar ese pollo es, para evitar ese daño oxidativo, es reducir su tasa de crecimiento y, de ese modo, mantener su balance oxidativo. ¿Qué fue lo que encontramos? Los pollos que pedían mucho redujeron su tasa de crecimiento con respecto a los pollos control, pero ambos grupos mantuvieron su estrés oxidativo, su balance oxidativo al mismo nivel. Más evidencias sobre que el estrés oxidativo puede estar detrás del coste de crecimiento llegaban de otro estudio que hicimos también con estas urracas. Con estas urracas vimos que el primer día los pollos control crecían a una tasa normal, mientras que los pollos experimentales crecían mucho menos. Efectivamente, había un coste de crecimiento el primer día. Pero para el día tercero, que los teníamos en el laboratorio, estas urracas tuvieron tres días, no había ningún coste. Los dos grupos crecieron exactamente igual. Es decir, los pollos experimentales el primer día bajaron su tasa de crecimiento y poco a poco fueron aumentando su tasa de crecimiento. Todo eso recibiendo la misma cantidad de alimento. Lo único que difería entre los dos grupos era el comportamiento de petición. Estos pedían mucho, estos pedían poco. Cuando lo analizamos en detalle, lo que encontramos fue que aquellos pollos experimentales que habían incrementado su tasa de crecimiento desde el primero hasta el tercer día, lo hicieron a costa de aumentar su estrés oxidativo. Es decir, parece ser, según los resultados que hemos ido encontrando, que los pollos juegan un poco con el estrés oxidativo y la tasa de crecimiento y invierten. O sea, cuando tienen que pedir mucho, tienen un coste a nivel de estrés oxidativo o a nivel de tasa de crecimiento según las circunstancias. En el caso de las urracas, si un pollo está obligado a pedir mucho, pues parece ser que lo que hace es que baja su tasa de crecimiento y así mantiene su balance oxidativo, pero cuando lleva tres días seguidos obligado a pedir mucho y creciendo muy poco, para ese pollo parece ser que llega a ser más peligroso quedarse pequeño, que las urracas, que además tienen reducción de nidada, puede implicar la muerte, que aumentar su tasa de crecimiento, aunque sea a costa de un mayor daño oxidativo. Bueno, nuestros estudios no solo han empezado a bajar un poco de luz sobre qué pasa con el coste de crecimiento, que es un coste que de momento hay muchos resultados contradictorios y no se sabía qué pasaba ahí, empezamos a tener algunas pistas de qué puede estar pasando, pero nuestros estudios se han centrado sobre todo en el coste inmunológico. Muchos autores habían propuesto que el comportamiento de petición podía tener asociado un coste inmunológico. El primer estudio que lo testó fue mi estudio con gorriones, en los que le medimos la respuesta a la fitomaglutilina y encontramos efectivamente que los pollos que pedían mucho montaban una respuesta más pequeña que los pollos que pedían poco. Posteriormente hemos repetido ese experimento con diferentes especies y sistemáticamente hemos ido encontrando un coste inmunológico en todas las especies que hemos ido probando, en el críalo, en los papamoscas, en el alcaudón, en la burraca, etc. Todos muestran una reducida capacidad inmune cuando se les obliga a pedir durante mucho tiempo, mientras que los costes de crecimiento entre nuestros estudios y los estudios de la literatura, pues a veces salen, a veces no, según incluso en la misma especie, parece ser que según las circunstancias. Bueno, en principio el coste inmunológico parece un coste universal, general, con lo que podemos estar muy contentos de que parece ser que hemos encontrado el coste asociado al comportamiento de petición que se llevaba buscando ya pues durante casi 30 años. Sin embargo, si uno lo piensa bien, realmente una reducida capacidad inmune no es un coste per se. Realmente solo es costoso si los pollos están expuestos a patógenos. Por tanto, empezamos a pensar que probablemente los patógenos y los parásitos pueden jugar un papel muy importante en cómo ha evolucionado el comportamiento de petición, algo que hasta este momento había pasado bastante desapercibido. Se había puesto mucho énfasis en los depredadores, que no parecen una explicación satisfactoria, y se había pasado por alto el papel de los parásitos. Bueno, estamos empezando a trabajar en esta línea. De momento tenemos un estudio en el que comparamos mediante test estandarizados el esfuerzo de petición, el tiempo que estaban pidiendo ante un mismo estímulo, pollos de papa mosca parasitados, que sería la línea blanca, o no parasitados. Y lo que encontramos es que cuando están parasitados invierten menos en el comportamiento de petición, sobre todo cuando están muy hambrientos. Luego parece ser que sí, que los parásitos pueden ser un agente muy importante para entender la evolución del comportamiento de petición. Pero ahí no se termina la cuestión. En todos estos estudios lo único que hemos encontrado realmente es una relación de que si pides más baja tu respuesta inmune. Estamos estudiando solo los costes, pero para entender cómo ha evolucionado un comportamiento de petición óptimo hay que estudiar también los beneficios. Si un pollo pide más va a haber mermado su respuesta inmune pero también va a recibir más comida de los padres. Así que tenemos que comprobar si eso compensa o no esa reducción en la respuesta inmune. Este punto lo aproximamos en un estudio con los alcaudones en los que teníamos hicimos un tratamiento con tres pollos. Teníamos unos pollos control que pedían poco y a los que le dábamos una cantidad estándar de alimento. Unos pollos experimentales que pedían mucho y le dábamos la misma cantidad de alimento. Y luego otros pollos experimentales que llamábamos extra food que pedían también mucho pero le dábamos más alimento. El resultado fue que la respuesta inmune estuvo exclusivamente explicada por el comportamiento de petición. Los pollos que pedían mucho veían reducida su capacidad inmune independientemente de la cantidad de alimento que recibieran. El peso no, los que recibieron más alimento pues crecieron más. Luego, este resultado lo que implica es que recibir alimento extra a un pollo no le compensa esa reducción en su capacidad inmune. Lo cual, si ese pollo está expuesto a parácitos pues puede suponer que el pollo le compensa más pedir menos aunque sea a costa de comer menos que pedir más y verse expuesto a una mayor virulencia por parte de los parásitos. En otro experimento más ambicioso incluso hemos modificado el fenotipo de petición de casi mil pollos de papamoscas para lo cual hemos utilizado ciproeptadina que es un fármaco que modifica el nivel de hambre de los animales y por tanto el nivel de petición. Aquí, como se puede ver, los pollos a los que le dimos ciproeptadina pedían durante más tiempo y pedían más intensamente que los pollos control. Este experimento lo hicimos en el campo. De momento están los resultados de este estudio están todavía bajo análisis. Hasta el momento hemos encontrado que efectivamente los pollos que pedían mucho en el campo ven reducida su respuesta inmune con respecto a los control pero estamos analizando también cómo puede afectar todo esto a la eficacia biológica de esos pollos a nivel de supervivencia reproducción futura etc. Este es probablemente el estudio más ambicioso que se ha hecho sobre la evolución del comportamiento de petición y bueno cuando tengamos los resultados probablemente podremos responder muchas preguntas aunque visto lo visto seguro que nos abrirán todavía más preguntas. En resumen podemos concluir que efectivamente el comportamiento de petición de los pollos está asociado a un coste a un coste inmunológico. Entonces podríamos estar contentos porque esos resultados apoyan los modelos que dicen que el comportamiento de petición debe ser costoso para ser honesto y evolutivamente estable. Sin embargo cuando uno lo piensa bien no necesariamente nuestros resultados apoyan esos modelos. Hay otros modelos distintos que afirman que el comportamiento de petición puede ser honesto y evolutivamente estable sin necesidad de que sea costoso. El problema es que aunque nosotros hemos encontrado estos resultados podría ocurrir que simplemente los pollos cuando piden simplemente por su fisiología y lo que implica el comportamiento de petición no puedan escapar de ese coste inmunológico pero que ese coste inmunológico no sea lo que determina ni la honestidad ni la estabilidad evolutiva del nivel de petición que utilizan los pollos. Esto nos plantea un problema porque hay un desajuste entre la teoría y los datos empíricos. En definitiva tenemos dificultades para poder testar la teoría pero es que la teoría también tiene muchas dificultades para poder explicar satisfactoriamente el comportamiento de petición. El comportamiento de petición de los pollos es muy complejo implica muchas señales algunas señales indican hambre o necesidad otras indican condición física estado de salud algunas señales intervienen en el comportamiento de reparto del alimento de los padres mientras que otras señales intervienen en la inversión que los padres van a hacer en la anidada completa. Todo eso complica mucho cómo eso puede evolucionar tanto que los propios teóricos matemáticos afirman que es muy difícil capturar toda esa diversidad que encontramos en el campo con simples ecuaciones. Probablemente el futuro que es lo que estoy empezando a trabajar ahora sea realizar un modelo multiagente que quizá ahí sí con eso sí podamos capturar toda esa diversidad y entender cómo ha evolucionado la comunicación paterno-filial. De momento un poco para que se vea lo que quiero decir de los modelos que implica un coste o que no implica un coste esto es solo una parte de ese modelo multiagente con el que estoy trabajando es la parte en la que dos pollos hermanos compiten por la cantidad de alimento que le da el padre el padre llega con una ceba y esa ceba la va a repartir en función del comportamiento de petición del nivel de petición se la va a dar al pollo que pida más. Básicamente no voy a entrar en detalles lo que se alcanza cuando se inician las simulaciones con este modelo es que si nosotros ignoramos los costes que sería esta parte de aquí si ignoramos un coste asociado al comportamiento de petición encontramos que el óptimo de petición de los pollos es pedir máximamente cuando se está por debajo de un nivel de condición es decir cuando se tiene mucha hambre pedir al máximo para que sea más probable que el padre te dé el alimento a ti y por debajo de ese nivel prácticamente no pedir quedarse callado para que el padre le dé el alimento a tu hermano que probablemente estará más necesitado que tú esto implica que puede ser honesto el comportamiento de petición aunque no sea costoso es honesto porque el pollo pide al máximo si tiene mucha hambre y no pide si no tiene mucha hambre cuando consideramos los costes de petición lo que encontramos es esta gráfica verde es decir sigue siendo honesto lo único que ha ganado con los costes de petición es que es más informativo el pollo ya no informa de una forma binomial tengo mucha hambre no tengo hambre sino que va informando tengo mucha hambre tengo un poco menos tengo menos hambre etcétera el reto para el futuro sería intentar comprender o intentar sobre todo ver cómo podemos testar empíricamente la diferencia entre los dos tipos de modelos estos resultados no son sólo una probatina para ese modelo multiagente pero los mismos resultados fueron encontrados ya con modelos más complejos por Bryloth y Johnstone en resumen de los estudios que llevamos realizados hasta ahora podemos concluir que efectivamente el comportamiento de petición está asociado a un coste un coste fisiológico reducida inmunocompetencia pero no podemos estar seguros si ese coste es necesario para la estabilidad y la honestidad del comportamiento de petición porque podría ser simplemente un subproducto de la fisiología de los pollos y sobre todo la principal conclusión a la que estamos llegando es que la teoría es todavía insuficiente hace falta más teoría y mejorar los modelos para poder entender cómo ha evolucionado ese comportamiento de petición 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 de petición